Somos cocineros Y siempre revolvemos un montón Sucio de harina está la cara Y todo por una buena alimentación Somos cocineros, ¡qué felicidad! Somos cocineros de mamá o papá Somos cocineros y vamos a hacer La comida sana que te haga crecer Que bueno que es que hagamos algo lindo Para que lo disfruten los demás Que hermoso es que te digan, ¡qué rico! Y juntos nos sentamos a disfrutar Somos cocineros, ¡qué felicidad! Somos cocineros de mamá o papá Somos cocineros y vamos a hacer La comida sana que te haga crecer Somos cocineros, ¡qué felicidad!